Chicos, tal vez sea bromista, pero Antonio se toma esto en serio. No ignoraría nuestras llamadas. Podría estar en problemas. Nos preocuparemos después, Sam. Tenemos un nylon que detener y un plan que poner en acción. ¡Vaya! ¡Qué día tan relajante! ¡Ábranle una que lleva bala! ¡Ahí está! ¡Oh, ya está! ¡Salió el arco iris! Pero esta vez te venceremos. ¡Vay, bye! ¡Para siempre! ¡Ya demostraron que son muy tontos! ¿Creen que pueden ganar? Hora del plan de Kevin. Pase a uno. ¡Bien! Primero, usamos su propia velocidad contra él. ¡Ahora! ¡Símbolo power! ¡Barricada! ¡Ah, con sus piedras me hago su pared! ¡Ah, canijo, apuntaste la placa! ¡Nosotros uno, tú cero! ¡Ahora fase dos! ¡De acuerdo! ¿Y qué dijeron? ¿Ya le gané? ¡No hemos terminado! ¡Mi diesto! ¡Hace mis llamas más fuertes! ¡Ay, mamá! ¡Daste el frío! ¡Ahora fase tres! ¡Adelante! ¡Ah! ¡No puedes ver que está escrito tu destino! ¿Cierto, Nailo? ¡Ah! 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 ¡Es hora de sacarte del camarazón! ¡Paremoslo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso tiene! ¡Ay! ¡Pero qué ricura! ¡Hasta lavaste mi caparazón! ¡Ja, ja, ja! ¿Seguro que fue solo eso? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Mi caparazón! ¡No, no, 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 no! ¡No estás amforizado! Tu armadura tal vez pueda con cualquier ataque aislado Pero los ataques correctos en orden correcto Ni siquiera tu armadura los resiste Primero ablandamos tu caparazón Luego aumentamos tu temperatura con ataques combinados de fuego y viento El agua enfrió rápidamente tu caparazón, haciéndolo quebradizo Ahora es tiempo de romper tu armadura invencible para siempre ¡Ay, no era broma! Terminemos con este juego ¡Sí! ¡Hora de romper Cáscara! ¡Ay, no lo creo, mis chavos! ¿Por qué mi caparazón no se rompe tan fácil? ¡Ni siquiera ese ataque combinado puede conmigo! ¡Son patéticos! Amigos, creo que puedo lograrlo Si me acerco a su caparazón sin que lo note Emily, necesito tu ayuda Lo que necesites, lo haré Tal vez solo tengamos una oportunidad Toma esto El modo Super Samurai te dará el poder que necesitas ¿La caja negra? ¿Seguro que estoy listo? Termina tu plan, Kevin Sé que puedes hacerlo Gracias, Jaden Emily, ven conmigo Ustedes asegúrense de mantenerlo distraído ¡De acuerdo! ¡Ay, mazoquista!